ah compa usted la anda buscando hermano que rollo que dice todo bien oye pues con sed calor y sed que hay de nuevo a ver pásame los sabores le traigo los saborcitos pero oye uno que trae así como frutita así como el de nanchi pero el de nanchi ya lo he probado que trae como frutita para comerle para llenar también el agujito de la panza no pues traigo uno especial traigo varios pero traigo uno especial a un joven te puede gustar de que sabor a ver ese sabor frijolito de cual de soya o que no 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 es más vamos a prepararlo para que veas como está el rollo ah frijoles de frijoles aquí está ya ya lo vi hermano pensé que era de tamarindo eso pero ese que como que? pues mira carnal ese te va a refrescar y a la vez te va a quitar el hambre carnal dos en uno y ese de donde salió ya lo traía siempre nomás es secreto no no pues ese es la nueva el nuevo saborcito que andamos manejando carnal este ya es opción con la lanchita y la lanchita pero te sabe más mejor así naturalito a ver vamos a echarle hermano la verdad no creo no sé tengo mis dudas hermano va a parecer como tamarindo tengo mis dudas a ver parece tamarindo pero son frijolitos vamos a quitarle un poquito es que quieres como que tenga algo como que carnita dices ah si para comerle este juguito es chulada oye me estas cotorreando no 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 carnal como crees entonces como se pide con frijolitos no manches mira carnal quedas algo con carnita algo refrescante pues aquí es dos en uno tiene juguito y tiene comidita a ver hermano ya quedo comidita ahí esta que le falta el popotito le echamos un poquito mas para en caso de que te tengas poquito mas hambrita yo recuerdo que de chiquillo si me comia el caldito fíjate si no no me lo tomaba pero de hora de grande nunca lo he intentado si este es muy bueno tío porque te va a refrescar te quita el hambre y trae vitaminas ah si vitamina y minerales vitaminas P2 y todo ese rollo P2 andale a ver otro rollo mira se me ve que me estas cotorreando no carnal prueba nada mas para que te des una idea lo voy a oler a ver híjole a ver pero primero hay que desbaratarle aquí un poquito si 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 aquí no andamos con cotorreos aquí lo que el cliente pida a ver ahi va eh echa etapa saladito pero pero sabrosito eh a ver vamos a ver si no me esta no me estoy auto engañando vamos a dar otro trago pero fuerte ah pues refrescante si esta eh el saborcito esta rico es el de los frijolitos pero vamos a dar una mordita por aqui ah lo mas especial eh pues es que el le digo traigo hambre tambien viejo si 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 mmm mmm pues sabes que hermano yo creo que con el chiquita va a saber mas rico todavia jajaja vamos a coronarlo ah mira chulada eh a su maquina a su maquina a mi me encantan los sabores raros eh mira y esa combinacion lecherita con frijolitos va a sentar como a las llantas carnal bien inflado jajaja 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 oye hermano sabe bueno con su lecherita pega machines yo creo que esto va a ser el éxito del verano mira esperemos esto es vero ahi con mi amigo de raspados el güero mira güero 2 lo fijas i i